Es el Policlínico 28 de septiembre el primero de esta jornada en recibir la antorcha que renueva la labor constructiva para los habitantes de los Consejos Populares de Altamira, Vistahermosa y Ciudamar y la continuidad en el enfrentamiento a la COVID-19 con el perfeccionamiento de los protocolos sanitarios para contener la enfermedad. En el área de salud Ramón López Peña, que abarca la atención a más de 29.000 habitantes de las localidades de Chicharrones, Bequita de Galo y Flores, la antorcha Santiago Arde propone unas 300 acciones de embellecimiento y mejoramiento de problemáticas sociales. Aquí el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés, se interesó por el desempeño en función de disminuir la incidencia del SARS-CoV-2 y precisó que la efectividad de la pesquisa es vital, además de realizar el trabajo familia a familia para ganar la batalla. El Distrito José Martí fue otra de las comunidades donde el Santiago Arde también tiene misiones específicas en la atención a la pandemia, las acciones constructivas y sociales en la demarcación y en el funcionamiento de la Escuela Municipal de Béisbol Pepín Carrillo Fuentes. En esta institución deportiva, el viceprimer ministro Ramiro Valdés recorrió algunos de sus locales y se interesó por las condiciones de vida y la calidad de la formación de los peloteros desde la base. El Consejo Popular Agüero Mar Verde, representado por su área de salud Fran País, abrió paso nuevamente al programa constructivo, teniendo como premisa tareas y acciones desde la propia comunidad que permitan resolver las principales problemáticas, el desarrollo de las potencialidades locales con la participación popular, sobre todo hoy para revertir la alta incidencia de la COVID-19 y frenar la transmisión. Desde Santiago de Cuba, Naylet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.